MUNDO VIEJUNO ¿Te voy a contar un cuento si me dejas sentarme en tu cama? A ver, eras una vez... Oye, ¿crees que esto que tengo en las manos te cabría por el culo? Bonita propuesta, déjame que lo mire. Oye, mira, cambia el color, se ha vuelto así como el vino lambrusco. Es que esto es lo que pasa con las pelis antiguas, ¿sabes, niño? Mira, he visto pelis antiguas que son incoloras, y es que cierra el agujero que tienes en la cara. Y quítate las boinas, que estás ridículo. No será por falta de ganas. Eras una vez un niño corto, lo que se llama un tonto desarrollado, que vivía con su madre que se había quedado embarazada de un hombre que le prometió el oro y el moro, y al final lo que quería era meter el pizarrín. ¡Cómo me gusta jugar en la valla! ¡Niño, ven! ¡Voy, mamá! Hijo mío, estamos fatal de dinero. Tu padre no me paga la pensión. Ah, ¿conoces a mi padre? No, por eso no me paga la pensión. Y he pensado, o vender la vaca maquillada o deshacerme de ti. ¡Vende a ti, guillo! ¡Prestamista! A ver si pasará del parquímetro, que no le he echado la hora. Bueno, es que son como ratas. Bueno, niño, ¿entonces qué quieres? Yo te compro la vaca porque tú me la vendes, ¿no? Efectivamente, por dinero. ¿Qué por dinero? No, te voy a dar semillas, ya verás, es mejor. ¿Semillas? Pero, ¿cómo que semillas, gilipollas? ¿Cómo no has cogido el dinero? Te has vuelto a engañar, copón. Pero, mamá, si me has dicho que son semillas mágicas en prestamista, que si las planto van a crecer y que son de aster o no sé qué. ¿Pero qué asteras? Si son semillas, macho. Me has vuelto a defraudar. ¿Sabes? Hubiera deseado no haberte tenido. Ahora, si me disculpas, voy a beber anís hasta que me caiga en la cama inconsciente. Mi madre no confía en mí, pero yo sé, sé que tengo razón. No, espera, ¿qué era lo que yo sabía? ¿Que tengo razón o que soy un hombre disfrazado de niño de una forma ridícula? No, bueno, no me acuerdo, voy a plantarlo todo. Tienes que crecer, tienes que crecer. ¡Cariño, ayúdame a vomitar! Ven pensando tú, mamá, métete los dedos, que ahora no puedo ir. Por la noche la planta empezó a crecer de una forma inusitiva. Vamos, que creció mogollón. Hasta el cielo. Es un dibujo. Menudo efecto. Estos son los efectos de los 50. Mira, mamá, la planta ha crecido hasta arriba, mamá. Estoy aquí en la, joder. Mamá, mira la planta. Mira, hasta arriba. Coño, qué resaca tengo. Que no, que es verdad. Oye, mamá, ¿hasta cuándo tengo que subir? ¡Hasta arriba del todo! Pues queda un poquito. Sube hasta arriba, venga, que tú puedes. Gracias, mamá, por confiar en mí. ¿Por qué le haces subir al chiquillo por la planta? ¿Eh? Contéstame. Pues a ver si no bajas y con suerte lo pierdo de vista. Por cierto, ¿te queda enís que me lo churre todo? No, pero pronto vamos a las 24 horas. Y el niño probablemente por falta de oxígeno nunca bajó por la planta y la madre se hizo bastante amiga de la vecina. ¡Julines! ¡Cómo me gusta el cuento, copón! ¡Jarrazo en la puta cabeza! Uno, que no para ninguno. Dos, nos movemos los dos. Tres, lo mismo, pero al revés. Cuatro, me subo a la parra un rato. Cinco, salto y brinco. Seis, no me veis. Siete, que nadie se siente. Ocho, me voy de varetas. Nueve, nueve, nueve. Que nadie se... Diez, la tía Enriqueta con la bicicleta. Muchachada, no i. ¡No i! ¡No i!